Bienvenidos sean todos a este espacio, nos sentimos contentos y agradecidos de que sean parte de nosotros. Cachicha TV está feliz el día de hoy porque recibimos a una mujer llena de talento, inclinada siempre a la belleza, a la buena postura, al conocimiento sobre todo y también forma parte a partir de unos días, ya hace unos días que recibió esa noticia súper espectacular y es que representa a Miss Santiago. Felicidades Loan y Rosario y bienvenida a este espacio. Gracias Elida. Gracias por la invitación, súper feliz, de verdad que sí, muy agradecida con la organización del Miss República Dominicana Universo por seleccionarme para esta ardua labor que es dirigir el certamen, diríamos que el segundo certamen más importante después del Miss República Dominicana que es el Miss Santiago, una de las bandas más solicitadas en este certamen de belleza. ¿Sentías esa necesidad o lo veías como un logro ser parte de esta gran propuesta, Santiago? Mira, yo creo que durante los cinco años que duraron realizando el certamen, la dirección pasada, se hizo una labor excepcional, una labor excelente donde varias niñas lograron participar, lograron fortalecerse como seres humanos, podríamos decirse, pudieron obtener nuevos conocimientos en el ámbito y pudieron pues lograr un escalón nuevo. En el nombre mío personal es un logro, claro que sí, es un orgullo inmenso poder continuar con esta labor de que tantas niñas y adolescentes puedan continuar en este ámbito del mundo de la belleza y puedan adquirir nuevos conocimientos en todo lo que tiene que ver con el mundo del modelaje porque no es solamente donde se evalúa la parte física o la belleza o un cuerpo, una cara, no. Muchas personas solo conocen esa parte, pero la realidad es que detrás de todo eso, de una sola noche final, hay un trabajo muy grande que se realiza con esas niñas, con todo lo que tiene que ver con su preparación en diferentes clases, allí se imparten clases de dicción, clases de oratoria, clases de actuación, clases de modelaje, pasarelas, se les enseña cómo pues superar el miedo escénico y cómo también presentarse a un público enorme, presentarse frente a cámaras y puedan ser, digamos que ellas mismas y puedan mostrarse al mundo sin ningún temor, sin ningún problema. Son clases, yo te puedo decir, que este año venimos con diferentes modalidades, vamos a trabajarle también. De la nueva dirección, obviamente. Sí, puntos que a mí me encantaría siempre que se hubiesen resaltado, que es fortalecer un poquito más la parte, vamos a decir, emocional de las niñas, trabajar mucho con la inteligencia emocional de cada uno de ellas. Sabemos que este medio no es, no es tarea fácil, no es nada fácil estar aquí. Así es. Así que creo que hay que empezar a trabajar desde el propio ser de cada una de ellas, para que esa belleza interior y ese fortalecimiento que ellas puedan encontrar interiormente, pues se pueda reflejar en el físico y se pueda ver entonces ya en una noche final y en el trayecto de su vida completa o en su carrera profesional. Porque son cosas que sirven para toda la vida. Además de preparar a estas chicas para este gran certamen que se realiza acá en Santiago para la República Dominicana completa, ¿qué se hace con estas chicas ya después que soy la ganadora, por ejemplo? ¿Qué ofrece Miss Santiago? Bueno, el Miss Santiago, al igual que en el Miss República, hay varias chicas jóvenes de los medios de comunicación, del medio artístico que han surgido de esta plataforma. Personalidades como desde Carolina Aquino, soy, creo que, ¿cómo se llama? Yagna Tavares, Milagros Germán, un sinnúmero de presentadoras y de actrices del cine han salido de aquí porque esto es una plataforma. De aquí te pueden ver diferentes productores de cine. Te adelanto que, por ejemplo, en el caso mío, pronto estaremos por ahí. Caramba, brindicias, para que el chiche se ve. No, es verdad. Un papel muy, muy, o sea, principal ni nada que eso. Lo importante es estar. Lo importante es estar. Diría un amigo mío, hasta pasando por la esquina. Claro, eso hasta hay un grupo que estén ahí, ah, mira, yo estuve en esa película. Claro. Entonces, luego de ahí se van abriendo muchísimas puertas. Así es. Entonces, es una plataforma que si la sabes utilizar, que si sabes manejarte, pues tú puedes alcanzar muchísimas cosas. Tú sabes que estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que trabajen con las chicas a nivel emocional y a nivel de conocimiento. Hay un cliché con la mayoría de jóvenes que salen de certámenes de belleza. Y es que se enfocan tanto en lo físico que, como dice el argot popular, y el cerebro, ¿para cuándo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Te dan una preparación de conocimiento, ¿verdad? Para las preguntas que te van a hacer durante el certamen. Pero, o sea, ¿qué más ofrece? ¿O desde dónde es la proyección de la plataforma para estas chicas? Yo te puedo decir, muchas personas tienen esa imagen. Los certámenes de belleza solamente son lindos. Caritas bonitas. Pero esa imagen se ha ido modificando en los últimos años. De hecho, uno de los principales requisitos que tiene la organización del Ministerio Público es que sean profesionales o que estés en la universidad. Eso no te va a dar que tú seas o no seas inteligente. Exacto. Las herramientas sí se te dan en el concurso. Ahora bien, no todos reaccionamos de la misma manera en un momento de nerviosismo. No todas tomamos la misma decisión o las palabras nos llegan con el mismo grado de rapidez. Como te llegué a ti o como me llegué a mí. O sea, todo funciona de diferentes formas. Entonces, a veces solo conocen la parte de las niñas en el concurso final. En el momento de la pregunta. Tú sabes que es un momento sumamente tedioso. Así es. Y es lo que más se evalúa, ¿cierto? Es una parte muy importante, pero todo viene con un trayecto. Todo viene, por eso se hace lo de la preparación de las niñas y las capacitaciones que se dan antes. Sí es una parte importante, pero no vamos a decir que es lo primordial, porque hay una sumatoria de diferentes aspectos que se tomen en cuenta. Entonces, mírame, ya es tanto lo que la gente dice, ¡Ay, son brutas! ¿Qué son estos? Quieren que las niñas se equivoquen y andan así, miren, cruzando los dedos. Entonces, ¿dónde hay tanta gente también orando para que te vaya mal? Mira, no es tarea fácil. De verdad que sí, pero todo eso se trabaja. Todo eso, yo te puedo decir que desde el Miss Santiago hasta el Miss República Dominicana, se trabaja toda esa parte para que las niñas puedan dar lo mejor de sí y que puedan sacar su máximo potencial en la noche final. ¿Qué representa para Luan y Rosario Magalys Pebles? Magali. Ella es como mi madre, vamos a decir, en este trayecto. Sí me ha llevado de la mano, gracias a Dios, desde el Miss República Dominicana hasta cuando fui al Reino Hispanoamericano y ahora mismo, nombrada como directora del Miss Santiago, ha sido mi principal pilar para irme indicando por qué es mi primera experiencia, es mi primera dirección, este Miss Santiago y realmente nos hemos estado reuniendo, hemos tenido diferentes encuentros con muchas personas, sumamente importantes para lo que nosotros queremos en este próximo Miss Santiago, que queremos una producción de calidad, queremos un certamen que a las personas, o sea que... Pero tú no estás diciendo que anteriormente fue sin calidad, ¿verdad que no? Jamás, no para nada, pero esta es mi primera dirección y nosotras queremos dar lo mejor de nosotras, ella me ha estado ayudando en todo lo que, o sea, en prácticamente todo, y al igual que en tiempos anteriores, cuando yo era candidata y también cuando fui Reino Hispanoamericana, yo te puedo decir que, o sea, las personas desde afuera podrán decir lo que quieran, bueno, se ve de tal o cual forma, sin embargo, los que tenemos la oportunidad, de verdad te lo digo, de conocerla de cerca, de conocer ese ser humano, el gran cerebro que hay ahí, o sea, la persona, de verdad te lo digo, de corazón para mí es un ser digno de admiración. ¿Tienes alguna ficha dentro de la dirección, alguna ficha personal que sea un poco incómoda de lidiar? ¿Una ficha en qué sentido? ¿Tienes un equipo trabajando contigo? Sí, 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 desde que me nombraron como directora, inmediatamente me he ido rodeando de profesionales en cada área, como te decía, habrá que hacer clases de dicción, clases de oratoria, no todas las impartiré yo, sí algunas, lógicamente como directora me corresponderán, pero sí me he rodeado de personas con criterio, en esto de ser también de belleza, de personas profesionales en el área, y claro que sí, no voy a buscarme a alguien que yo me siente incómoda de trabajar, o que no, no, para nada. O sea, las personas las buscas tú. Sí, correcto, armamos ese equipo, ya yo como directora empiezo a armar ese equipo, de esas personas que me van a colaborar en estos meses de coordinación del evento, y también de la preparación de las candidatas. O sea, ¿es lo Wangi una persona fácil de tratar? ¿Sabes ser líder? ¿Eres mandona? ¿Hapática? Cuéntanos un poquito. Yo realmente, yo considero que soy una persona fácil de tratar, un carácter, vamos a decir, un tanto dulce, pero tú sabes que las personas que tenemos ese carácter, hay que tenernos cierto, ¿verdad? Tienen el otro lado también. Exactamente, entonces sí, yo duré, creo que te comentaba, ocho años trabajando en una empresa de aquí de Santiago, donde ahí tenían que dirigir un gran número de personal, me tocaba lidiar con hombres, o sea, esa parte del liderazgo ya viene fortalecida de ese momento, más todos los conocimientos que se han ido adquiriendo, pues hacemos un complemento ahí. Otra pregunta muy importante, entonces si no soy flaca y un poco alta, no puedo ser Miss Santiago. Mira, en el caso mío, yo puedo hablar y dar fe y testimonio que cuando yo ingresé en el Miss República Dominicana, yo tenía 150 libras, un peso no, vamos a decir, estéticamente no muy bonito para un certamen de belleza, pero dentro de las clases que te dan están las clases de nutrición, ahí se le preparan sus dietas a las niñas, y con ese plan de alimentación, más el gimnasio, más todos los complementos que eso llegan, yo pude rebajar en dos meses 22 libras. Wow, excelente. Entonces, no te voy a decir que si eres llenista no puedes, puedes participar, y de hecho te colaboramos a que tú puedas mejorar tu estado de vida y también tu parte física. Si no llegaste a tener las libritas, no importa, ya el Miss Universo ha ido eliminando ciertas etiquetas que anteriormente se tenían, que tienen que ser sumamente delgadas, que tienen que medir que sí, no. De hecho, la Miss Universo que ganó el año anterior ni siquiera era tan alta, o sea, ya hay prototipos que se han ido eliminando, entonces, si tú eres gordita, bajita, no importa. Escuchar a mujeres. Lo ideal para esto es que no tengan hijos, que no hayan estado casadas, y que cumplen con el requisito de 17 a 27 años de edad. Excelente. No hay límites de estatura, no hay límites de peso, le ayudamos, claro que sí, en el proceso, para que puedan alcanzar un peso ideal. Este año, el Miss Santiago viene con muchísimas novedades. Ay, Dios mío. Te voy a ir, más o menos, hay más de un millón de pesos en premios para la candidata, claro que sí. Excelente. Llámense cirugía estética en caso de que la ganadora pueda, la necesite o la requiera, vamos a decirlo así. Totalmente costeada por la organización, la ganadora también va a llevar un carro. Por primera vez en el Miss Santiago, también tendrá salón por un año, estética, servicios dentales, en fin. De hecho, este año también nos estamos preocupando bastante por la parte de la educación y estamos haciendo todas las gestiones de lugar por conseguir becas. Excelente. ¿Y fuiste jurado en el año pasado también? Esto fue una experiencia que ha sumado, ¿verdad? Para esta experiencia nueva que está teniendo ahora. Claro que sí. Déjame decirte que yo tuve la oportunidad de ser jurado tanto en el Miss Santiago del año pasado como en el Mister Pública también. En los dos certámenes y de igual manera también en la preliminar, que es donde se hace contacto con las candidatas y ahí ya tienen una entrevista con nosotros los jurados. ¿Es difícil ese andar como jurado? Porque, conchale, a veces tú ves el talento en la joven, pero dices, conchale, pero le faltó esto, pero me gustaba esta. ¿Alguna simpatía durante todo el trayecto de los jurados? Explícame un poquito de tu experiencia. Mira, realmente cuando uno la sigue en las redes sociales a las niñas, muchas veces, de hecho hay muchos fanáticos que se fanatizan con las niñas. Ay, pero que ella es excelente. Sin embargo, lo que nosotros conversábamos, el factor del nerviosismo en muchas ocasiones las traiciona. Por eso es que no podemos llevarnos por el resultado de una noche final. Perfecto. Porque muchas veces las jovencitas en ese momento se ponen muy nerviosas o no dan una buena entrevista con el jurado. Entonces, ahí hay... Por eso es que muchas veces las personas tienen sus descontentos con quién ganó o quién debió ganar, pero no saben lo que pasa tras vestidores. Y hay descontentos entre los jurados también. Han salido hasta enemigos en ocasiones. Entonces, ¿a qué se debe? No, tú sabes que como seres humanos siempre tenemos opiniones encontradas. Tú tienes una percepción diferente a la mía. Ok. Tú miras tal o cual talento. Yo miro otro. A mí no me satisfajo tanto. Entonces, de ahí es que vienen esas confrontaciones. Pero por eso es que siempre se hacen unas anotaciones de puntuaciones. Ya luego de que se sumen y todo lo demás, ya no hay derecho a que haya ese... Mira, háblame de este caso de esta niña que todavía es la fecha que le están haciendo bullying. Yadira, ¿qué pasó con ella? Sí. ¿Qué opinión te merece? Mira, como te comentaba, tuve la oportunidad de ser jurado para el Miss Santiago, donde ella fue seleccionada como la ganadora. Ok. Y en mi caso, yo te puedo decir que esa niña me impactó desde la entrevista con el jurado que hizo hasta la noche final del Miss Santiago. Esa niña me pareció excepcional. O sea, tiene talento, es buena. Claro. Y yo te puedo decir que dentro del Miss República Dominicana, una de las mejores oratorias la tenía ella. Ok. Era la que se le hacía mucho más fácil hacer empatía con el jurado, responder cualquier tipo de pregunta, que muchas veces son preguntas boca a pie, como decimos, para ver sus reacciones. Y esa niña... Salía. Es sumamente ágil, muy inteligente, una niña súper disciplinada. Sin embargo, lo que hablábamos hace un momentito, el factor de los nervios. Cuando ese nerviosismo te traiciona y te dejas apoderar, no es fácil, de verdad, Elida, no es fácil enfrentarte a un público enorme, como el que había en la arena del Cibao esa noche. Tú saber que te están televisando en un canal de cobertura nacional y que está todo el país pendiente a lo que está pasando. Entonces, yo diría que eso es lo que pasa. Pero es que ahí está el punto. O sea, vuelvo atrás con el detalle que tú estabas mencionando. Si ya ustedes han visto la trayectoria de la participante, de la candidata en este aspecto, y han visto su desenvolvimiento, saben que tiene talento, que es buena y tuvo ese desliz por los nervios. Entonces, ¿por qué ustedes en ese momento no hacen uso de ponerse de acuerdo, de resaltar y de dar valor a ese trayecto de la candidata? Como te comentaba, todo es en base a una puntuación. Entonces, si tu respuesta, por así decirlo, en ese momento no llena expectativa, un mensaje que yo sé que lógicamente no fue el que ella quiso dar, no va a ser una puntuación muy así. ¡Qué cosa! Pero es así. O sea, uno no puede violar. O sea, te pasaste, ¿cuántos meses de preparación? Bueno, en el caso del Miss República eran tres meses más. Tres meses de preparación, dándolo todo, y en una noche, uff, se fue todo. Sí, eso es... ¡Qué triste! Suele pasar. Nosotros agradecidos, Lowe, de que estés, déjame darte un beso. ¡Ay, gracias! Y agradecerte por acompañarnos, de verdad. Cachilla TV se siente orgulloso de tener esta expectativa tan alta de todo lo que tiene que ver con Miss Santiago en este año 2019. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Exhortarles que nos sigan en las redes sociales para que puedan ahí enterarse de todos los pormenores. Miss R de Santiago oficial, y me pueden seguir como Lowe Rosario, también que ahí vamos a estar subiendo todo lo relacionado con las chicas, cuando vienen las ruedas de prensa, cuando sería el certamen final, que te puedo ir adelantando también, que sería en mayo. Ah, perfecto. Porque el Ministerio de Pública Dominicana se va a realizar en junio. Otra cosa, que antes que eso nos escape, que nos vayamos, este año te decía que venimos con algunas novedades, dentro de las cuales está que las chicas, en vez de llevar su nombre como tal, pues va a llevar el nombre de un sector de aquí de Santiago, con el objetivo de explotar la parte turística. Es decir, que no solamente nos reconozcan a la ciudad de Santiago por un lindo monumento, por bellísimos murales como los que tenemos, sino que también las personas a nivel nacional e internacional, pues puedan conocer un poco más de todos los encantos que tenemos. Así que ellas van a tener un trabajo, vamos a decir, turístico. Excelente. Y para eso les vamos a estar guiando, dándoles las herramientas del lugar. En fin, de verdad se lo digo, yo estoy sumamente emocionada elaborando este muñeco como nosotros decimos, porque de verdad que este Miss Santiago 2019 promete. Las cartas están sobre la mesa y es que Miss Santiago va a ser totalmente un éxito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.